17 horas 53 minutos como andan bienvenidos nuevamente con la continuidad de los flashes informativos lunes 5 de agosto vamos a ver cómo se encuentra el clima a esta hora en la localidad de zona norte en caleta olivia ahí vemos en pantalla ya la plaquita gracias señor director caleta olivia cuatro grados seis décimas sobre cero la temperatura actual con una térmica de un grado tres décimas sobre cero el cielo se encuentra nublado la humedad del 59 por ciento y el viento del sector este a 14 kilómetros en la hora por la tarde noche circula un frente una alerta amarillo para caleta olivia atención tarde noche lluvias fuertes por lo que dice bueno allí está vemos el triangulito donde figura el sistema de alerta para la localidad de caleta olivia nosotros nos vamos con la información y tiene que ver acá en río gallegos inversión en infraestructura llegaron nuevas calderas para el centro de polivalente de arte acá en río gallegos conversamos con esther pucheta ella es vicepresidenta del consejo provincial de educación y también conversamos con erica anredo ella es rectora de dicha institución y esto nos decía muy contentos porque ayer vinimos tuvimos la oportunidad de recorrer la escuela junto a la presidenta del consejo y el equipo que nos acompaña la profesora iris rasguido dice el rector nos mostró realmente todo el establecimiento y las necesidades que había en cuanto a la calefacción y hoy ya estamos dando respuesta con dos calderas de las grandes dos equipos importantes nuevos que se van a cambiar en su totalidad realmente esta gestión ha estado escuchando hoy podemos tener las calderas para que prontamente los alumnos tengan educación física en el colegio y se puedan realizar otras actividades planificadas entre ellas el acto aniversario que está programado para el próximo 29 de agosto en la escuela sigue teniendo algunas necesidades se va a seguir trabajando sin compromiso para seguir el idú por supuesto que esta institución está dentro del marco de todas las líneas de acción que se están llevando en este caso con la institución del idú siempre nos está acompañando el presidente cristian así que bueno en esta ocasión está recorriendo otras instituciones también junto a su equipo así que estamos trabajando con muchas energías sabemos que no estamos llegando tal vez en el día a día pero está hoy la profesora iris está recorriendo zona norte así que en todas las localidades darles la tranquilidad que estaremos llegando para cubrir las necesidades en el tiempo más próximo que podamos y antes de irnos vamos a compartir la temperatura que hay en este momento acá en río gallegos vemos la plaquita dos grados dos décimas sobre cero con una térmica de dos grados dos décimas bajo cero el cielo se encuentra ligeramente nublado la humedad del 64 por ciento y el viento el sector norte a 18 kilómetros en la hora tarde noche continuará mayormente nublado el cielo fresca fresco para el día de hoy frío para todos los días acá por lo menos en río gallegos y nada de lluvias nosotros nos vamos y nos volvemos a encontrar a la hora 19 con más información más flash informativo y te dejamos con el presente con aquí a través de la pantalla canal 9 con la quiniela vespertina de la provincia de santacruz en minutos nada más muchísimas gracias